Duerme, duerme y sueña tener una vida sin la tentación de delirios de oro y poder de juzgar aunque exista razón la valencia es la esclavitud del alma y de la libertad que no te besen nunca la envidia que no te abracen el odio y el mal que no te abracen el odio y el mal Duerme, duerme y sueña con ser de tu mejor tesoro y guardián el amor que yo en ti he volcado eso tienes mucho de dar no te engrandezcas con la riqueza que no te abracen el fracaso de infinidad ver que mañana otro día será ver que mañana otro día será que no te abracen el amor duerme, duerme, aquí estaré que no te abracen 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 tú eres mi amor duerme, duerme duerme, duerme 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 tan